When I wake up, wake up, wake up, yeah The Morning Big When I wake up Porque tus mañanas ya no serán igual Este pasado domingo Pasó uno de los eventos más importantes del año Mucho artitaje Mucho brillo Y mucha, mucha, mucha música Si no lo viste, no te preocupes Que aquí te lo contamos Esto es The Truth About The Grammys 2018 Señores, este pasado domingo Pudimos ver la ceremonia de los Grammy 2018 Donde muchos sueños fueron hechos realidad Y otros se convirtieron en horribles pesadillas Es relajando, señores Pero la verdad es que algunos de nuestros artistas favoritos Se llevaron algunos de los premios más importantes de la noche Como Bruno Mars que se llevó Nada menos que Seis Grammys Bruno Entre ellos Álbum del año Récord del año Agayú del año también Miergina Porque de verdad Bruno O sea, déjale algo a los otros artistas también Ellos tienen que comer Pero no podemos olvidar La increíble presentación que dio Bruno con Cardi B Con su canción Finesse Se robaron el show Definitivamente Por otro lado también El pelirrojo favorito de la música pop Ed Sheeran Se llevó un Grammy Por la categoría Mejor Best Pop Solo Performance Y tampoco podemos olvidar Al premio más importante de la noche El premio al mejor álbum de música country Ok, gracias Vimos muchas increíbles presentaciones De artistas de la talla de Lady Gaga Sam Smith Childish Gambino Y mi mamá, claro Que se la pasó cantando en la ducha también Todo el tiempo Pero no todos se fueron felices esa noche El rapero Jay-Z No se llevó ninguna estatuilla A pesar de que estaba nominado En ocho categorías O sea, wow Pero eso no es nada, Jay-Z Más para adelante vive gente Y son buenos vecinos Cien por ciento Por otro lado La artista que ya volvió a los escenarios Es que ya Esa mima Volvió a los escenarios Luego de una larga batalla legal Con su productor Que no le permitió hacer música Por varios años ¿Por qué aquí los productoras hacen esto? Yo no entiendo Esto Ok, gracias Y una de las personalidades Que más brilló de la noche Fue la hija de Jay-Z y Beyoncé Blue Ivy Quien mandó a callar a sus padres En un momento Donde todos estaban arrodiendo Porque realmente no hay nadie Que pueda mandar a callar a Beyoncé Y a Jay-Z Excepto a su hija de seis años Eso sí, mi amor Que cuando llegaron a la casa A ser mujer perpero Yo sí sé quién se quedó callado Un buen tiempo Eso fue todo Por The Truth About Recuerden que como cualquier premio En los Grammys Nadie se queda conforme No todo el mundo Excepto nosotros Porque podemos tripearnos Aquí en The Morning Beat What's coming Andra Atentos al teléfono Para que llamen y se ganen Un Apple Watch En Adivina Quién Vamos a poner Tus conocimientos de cultura popular A prueba Con Adivina Quién Pero este no será el Apple Watch Que ha modado hoy, mimito Yes, babies Wow Ya, se lo pueden ganar Ya, es hoy Ya saben Una de las últimas oportunidades Para ganarse el Apple Watch Repítelo los números 809-289-0100 Y también síganos En nuestro Instagram Aroba101FM Y recuerden Bajar la aplicación De la 100.1 En su celular Así mismito Nos vamos a un break comercial Y volvemos con música Y adivina quién Llama ya The Morning Beat Porque tus mañanas Ya no serán igual Y ya no serán igual